... Querido Juan Carlos Margarida, bienvenido. Muy buenas tardes, Cristina. A ese tiempo que entendemos tan necesario, economía para todos, ¿dónde lo dejamos la semana pasada? Mejor tú que nada. Pues estábamos hablando de la educación financiera de los hijos y estábamos hablando que había que darles buen ejemplo, que mejor dar ejemplo que dar consejos, evidentemente. También estuvimos hablando de que teníamos que hablarles mucho del dinero, de que tenían que saber que el dinero no venía de nada, sino que es un trabajo de todo un mes y que se ingresaba en una cuenta corriente y que de ahí salían todos los gastos. Y después también estuvimos hablando sobre la paga. Lo importante que era administrar un dinero para poder saber que lo que tú quieres comprar, que tiene que ser necesario, que no tiene que ser de deseo, pues que te pueda llegar ese dinero y que puedas ahorrar. Y hoy vamos a hablar sobre fomentar el ahorro, ¿de acuerdo? Y si eres inteligente, ¿no? A la hora de consumir los niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos ahí un poco en estas ideas. Mira, ahora que vienen, además, unas fechas tropicias para concienciarnos, ¿no? Sí, sí. Uno de los regalos más importantes que les pueden dejar los padres a los hijos es concienciarles de que tienen que ahorrar, que en su vida no tienen que ser usureros, que son cosas distintas, pero sí que tienen que guardar algo para si tienen que hacer cosas extraordinarias o les vienen maldadas en un momento determinado. Entonces, de alguna forma, lo que les tienen que hacer es inculcar el ahorro para comprar cosas muy determinadas, ¿no? Y cuanto más pequeños, pues tienen que ser en plazos muy cortos, en una o dos semanas. Y siempre se tiene que conseguir. No se puede frustrar al niño de que no se ha conseguido lo que querían o lo que perseguían porque no han podido ahorrarlo. Entonces, siempre tenemos que complementarlo con alguna ayuda, de si has ayudado a tu abuela o has hecho bien los deberes. Bueno, pues intentar que vean... Te vamos a ayudar. Claro, que existe una planificación, que hay un ahorro y que finalmente existe una compra, ¿no? Y al final hay un esfuerzo, porque lo importante de todo esto es que se vean que existe un esfuerzo. Y que después del esfuerzo, Juan Carlos, hay una recompensa. Claro, hay una recompensa. Y los niños lo cogen rápido. Sí, sí. Lo cogen rápido, porque claro, o bien un, no sé, un DVD o un tema de kiosco, unas chuches o lo que sea, ¿no? Ellos mismos lo recogen rápidamente. Pero tenemos que hacerlo con el ejemplo, más que con el consejo, porque a los niños, además, no se les puede obligar. Cuanto más obligas, más te retraes, evidentemente. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí un pequeño problema. Las chuchas tienen que verse, se tiene que ver el ahorro. Se tiene que ver de alguna forma así, porque... Las chuchas tienen que verse. Claro, acuérdate de las chuchas del cerdito, que no veías nunca lo que había adentro. O sea, tienes que poder abrirla. Claro. Entonces, siempre metías el cuchillo para ver si sacabas una moneda de pequeñito, ¿no? Porque veías que se había metido mucho hidro ahí, pero no había forma de verlo. Qué gracioso. Y entonces, bueno, de alguna forma habría que ver que esa hucha, pues que fuera transparente, que vieran el dinero, el ahorro que hay, ¿no? Y ya cuando empiezas a ser un poco más mayor, pasas de lo que es la hucha a lo que es una cuenta corriente, una cuenta de ahorro en una entidad financiera. ¿A qué edad? Pues fíjate, yo recuerdo que cuando yo era niño nos llevaban cuando teníamos 6 y 7 años. Puede ser en cualquier momento, mientras seas consciente de lo que estás haciendo, pues es importante de que se abriera una cuenta. Me llevaron a las cuajas de ahorro antiguas y íbamos con nuestros padres a abrir nuestra cuenta de ahorro, ¿no? Y le metíamos a lo mejor 5 pesetas o 10 pesetas. Estoy hablando ya hace muchos años de esto. Pero bueno, lo importante de aquí... Fíjate que enseñanzas, ¿ves? Sí, sí. Te inculcaron. Sí, es verdad. Además, las propias entidades financieras inculcaban para que se abrieran las cuentas de ahorro para niños, ¿no? Sin ningún tipo de interés, evidentemente, y sin gastos ni comisiones. Fíjate, si alguno de los que nos están escuchando lo hace con sus hijos, es importante que hablen con alguien, algún contacto de la entidad financiera, y que le reciban al niño, que le den la mano, que le digan que es importante lo que va a hacer, y que le expliquen un poco lo que es el ahorro y lo que están haciendo. Y también es importante, Cristina, que claro, como no van a ver el dinero, que está en una cuenta corriente, no como en la ducha transparente, pues que los extractos bancarios se los expliquen. O sea, que cuando llegue algún extracto de su cuenta... Claro, que diga, mira, esto es tuyo, ¿no? Sí, eso es. Es un poco la cuestión. Bueno, pues vamos a escuchar lo que opinan los castellanos ironeses, Juan Carlos, a ver si nos sorprendemos esta semana sobre la manera de ahorrar, de gestionar, de consumir de nuestros hijos. A ver si son inteligentes o no. Yo creo que no son nada inteligentes, porque los veo que muchas veces es compulsivamente, o sea, compran cosas que no les hace falta. En principio no, claro, también depende de las edades, pero tienen que saber el esfuerzo que estamos haciendo generaciones anteriores. No, hija, gastan sin duelo, sin duelo gastan. No, 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 gastan mucho más que hemos gastado nosotros. Es que si los hijos saben que están con cabezas, sí, señora. Estamos de acuerdo, que sí que saben. De ninguna manera, porque les ha sido todo muy fácil y se piensan que esto es jauja. No creo que seamos mayores o más jóvenes tengamos mucha diferencia. Es gente que tiene cabeza y gente que no. De todo hay en la viña del Señor y ahora, con la que les viene encima, van a tener que ajustarse los machos, porque si no lo van a pasar francamente mal. Absolutamente no. Nosotros también, cuando éramos hijos, no sabíamos gastar. Si no están los padres, poco se puede hacer. Pues es una pregunta difícil. Yo creo que cada vez hay menos conciencia de en qué se debe de gastar el dinero y en qué no. Y yo creo que ahí, sobre todo los padres, más que el colegio, los padres les tenemos que enseñar a valorar que el dinero no cae del cielo y que hay que saber gastarlo bien. Uy, amiga mía, yo trabajé 48 años en la banca. Y créeme, saber gastar no sabe nadie, ni esta generación ni las antiguas. Esto es muy difícil. Y más con los tiempos que estamos ahora, imagínese usted. Bueno, me encanta. Yo este momento encuesta contigo me encanta porque, bueno, son muy sensatos. Sí, sí, sí. La mayoría de los ciudadanos son sensatos. Bueno, tienes que ver que existen dos generaciones que son distintas. Las generaciones evolucionan, ¿no? No es la misma la generación de nuestros padres que la de nuestros hijos, eso está claro. Lo que sí que es cierto es que estamos en una época de mucho consumismo y donde existe muchísima publicidad. Y la publicidad no es que sea engañosa, pero sí que es cierto que solamente habla de las bondades de los productos. Claro. No sé si a ti te habrá pasado de pequeña, cuando ibas o pedías a los reyes algún juguete y lo veías en la televisión, cuando lo recibías decías, vaya, no vuela solo. Tengo que cogerlo con la mano. Claro, claro. O es más pequeño de lo que es en la televisión, ¿no? Sí, sí, es que yo lo recuerdo. Es como, era como decepción. Una decepción, ¿verdad? Sí. Una decepción, bueno. Pues el consumo inteligente significa explicar al hijo que evidentemente lo que están viendo puede tener sus pros y sus contras. Tendría que llevarlo al comercio para que vieran exactamente lo que están comprando, qué son sus necesidades, cuáles son sus deseos, y a partir de ahí que valorara lo que es bueno, lo que es malo, lo que es blanco, lo que es negro. Y a lo mejor te dice que lo quiere seguir teniendo, pero ya con otra concepción. Pero esa decepción de los reyes magos, de decir, esto no vuela. Bueno, bueno, pero si es que ahí, además es que lo ves como que es una película. Sí, 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 que es verdad. Bueno, te quedas y dices, ah, qué quieto todo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué quieto. Bueno, digo, ha habido una clarísima unanimidad con Carlos. Sí, sí, sí. A las personas que hemos escuchado que no, que no tienen conciencia ni de gastar, que gastan sin duelo. Yo creo que también es cierto que media culpa la tenemos los padres, porque les damos más quizás de lo que necesitan. Y yo tengo un hijo ahora de 21 años y me replanteo cuando estaba preparando lo de hoy, digo, es que yo he hecho lo mismo. Les he dado más o le he dado más que quizás lo que necesitaba. De hecho, hay muchas veces que le ves que no hace o no utiliza una pantalla de ordenador o no hace alguna cosa porque no lo necesita y tú estás empeñado en que tiene que hacerlo porque es lo mejor para él, porque a lo mejor tú no lo has tenido o porque tú no has tenido la suficiente capacidad para poder hacerlo en un momento determinado. Pero en realidad no lo necesita. Y no lo necesita. Claro. Y no necesita, pero bueno, estamos así, somos así los padres y yo creo que... Yo creo que la última persona, el último señor al que le preguntábamos, decía que nunca se ha sabido realmente gastar. Pero en esta generación ya se han perdido. Sí, 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 claro, porque todo está orientado al consumismo completo. Hay que consumir porque es tu satisfacción. Si tú consumes, estás satisfecho. Si no consumes, estás insatisfecho. Ese es el resumen. Es importante, siempre decimos, cada vez que estamos en esta sección, que importante es la educación. Sí, totalmente. Pero igual de importante que saber historia, que saber escribir bien, es necesario para el día de hoy. Porque es lo que te garantiza la calidad de vida, la calidad del futuro. Y lo que te va a producir felicidad, insatisfacción, decepción. Exacto, esa es la cuestión. Bueno, ojalá los padres y las familias que nos vean entiendan de esa importancia. Enseñarles a ser consumidores inteligentes, este punto es fundamental. Es fundamental, sí. Eso es complicado, porque tienen que valorar de alguna forma si lo necesitan o lo desean. Si lo necesitan, tienen que saber exactamente que lo van a utilizar y que lo van a emplear durante un periodo de tiempo conveniente. No es para usar y tirar. Entonces, de alguna forma tenemos que explicarles la necesidad, si realmente lo necesitan las cosas y cuál va a ser su utilidad. Y el dinero que cuesta y lo que cuesta ahorrar para poder comprarlo. Se conjuga un poco todo. Evidentemente, los niños más pequeños lo entenderán más o menos, porque hay que hacerlo con el ejemplo. Pero ya el adolescente es distinto. El adolescente tiene ahí... Hemos tocado ahí un segmento. Sí, con la iglesia decimos que hemos tocado en este tema. El adolescente es sí porque sí y no hay más. El adolescente tiene que intentar distinguir lo que es el ahorro o lo que es la inversión. Una cosa es comprar un DVD o un ordenador, que es un periodo de plazo de tiempo corto, como medio año. Y otra cosa es, por ejemplo, pagarte un máster o comprarte un coche. Suponiendo, está claro, que cuando vas avanzando más en edad, más responsabilidades y más caro es lo que vas a hacer. Entonces tienes que saber que si tú vas a comprarte algo dentro de cinco o seis años tienes que invertir, porque el dinero tiene que producir de alguna forma. Pero tienes que ser lo suficientemente responsable para invertir en algo que no lo pierdas. Porque cuanto más tipo de interés puedas ganar o más fondos de inversión en la renta variable, más puedes perderlo. Entonces tienes que tener la conciencia muy clara y la responsabilidad muy clara y los conocimientos muy claros de lo que estás haciendo lo puedes perder todo. Y ahí entra la responsabilidad. Entonces entra, claro, cuando más mayores somos, más complicado se nos hace la cosa. ¿Y a quién acudimos? Pues mira, lo primero hay que tener el sentido común. El sentido común le ha dado la educación de los padres. Si hemos visto en nuestra casa que las cosas se piensan y que se meditan mucho antes de hacer una inversión o de hacer una toma de decisiones a la hora de comprar algo, pues tú ya vas parándote un poco. Puedes tener mucho deseo en conseguir algo, pero siempre te queda ese resquemor de que tú has visto y has asentado en tu vida y en tu familia de que tienes que ir pensando en que las cosas tienen que ir ordenadamente y de una forma coherente. Eso ya es el 50%. El otro 50% es que cuando tú vas a invertir en una bolsa, pues tienes que dominar la bolsa. Tienes que estar siguiendo todas las inversiones, todos los altibajos de la bolsa. Y si no tienes que confiar en alguna persona o contratar a alguien que te lo haga. Estamos hablando de la compra de un coche, no estamos hablando de grandes cantidades. Entonces yo creo que ahí tiene que ser algo de prudencia, mucha prudencia y mucha responsabilidad a la hora. Y eso te lo da ya el adolescente mayor. Claro. Y si es adolescente, bueno, a la llegada de la mayoría de edad o unos cuantos años después, quiere adquirir un coche y puede ir desde años anteriores haciendo esas inversiones y no quiere, por ejemplo, jugársela a la bolsa. Sí. ¿Un ahorro paciente pero constante sería la solución? La mayor capacidad de conseguir dinero es el ahorro. No te lo va a arreglar absolutamente nadie. O sea, ni la bolsa ni nadie. No. Tú tienes que ahorrar. Y después, si quieres, puedes ganar algo más de dinero invirtiendo ese ahorro. Pero como inviertas todo y lo pierdas todo, evidentemente, si tú metes algo en una cosa variable, te estás metiendo todo el ahorro, que es mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Porque el poder ahorrar 100 euros todos los meses o todos los días, te puedo poner un ejemplo de eso, estoy exagerando, estoy clarísimo, ¿no? Pues es un sacrificio, te lo has tenido que quitar de otras cosas y has tenido que ir aportando ese dinero a una cuenta corriente para poder hacer ese ahorro. Si todo lo vas a invertir en algo que lo puedes perder en dos días o en un día, pues evidentemente no tiene sentido. Por eso es la prudencia en el sentido común. Y eso te lo da el mejor incremento para poder conseguir de dinero, para conseguir algo, es ahorrar. 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 Este año vamos a ahorrar todos. Y eso que es una comunidad muy ahorradora, ¿eh? Sí, sí, sí. La nuestra. Siempre lo hemos dicho, que tenemos una forma de ser los castellanos leoneses muy circunspectos y muy ahorradores. Muy mirando por nuestras familias y por nuestras casas. Siempre. Además lo escuchamos en todas las preguntas que planteamos. Bueno, pues eso lo llevamos por delante, pero hay que inculcar a nuestros hijos, que es el tema del que hoy hablamos y la semana pasada, igual, en los hijos y que lo hagan esa gestión y ese ahorro de forma inteligente. Un placer. Cristina. Juan Carlos Margarida, hasta la próxima semana. Encantado de estar aquí con vosotros.